Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, esta tiene que ver con Williams Advanced Engineering porque como sabemos Williams vende finalmente su filial que es una empresa de baterías y bueno, como sabemos la mencionada Williams Advanced Engineering pasará a partir de ahora a formar parte de una compañía minera y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el brazo tecnológico de la escudería Williams de Fórmula 1, o sea Williams Grand Prix Engineering fue durante muchos años una parte bastante importante para la financiación de la escudería Fórmula 1, si bien las necesidades económicas forzaron ventas parciales o totales el peso de este grupo dirigido por el hijo de Frank Williams fue cayendo con el paso del tiempo ahora Williams Advanced Engineering se desprende de Williams Advanced Engineering, propiedad parcialmente también de EMX, EMK Capital se trata de la parte de la parte de la compañía dedicada a las baterías y que entre muchos otros contratos tenía de exclusividad las baterías de la categoría de monoplazas eléctricas la FIA, la Fórmula E, el montante de la adquisición se sitúa en 222,2 millones de dólares siendo ahora parte de una empresa minera llamada Fortisque Metal propiedad de Andrew Forrest, el hombre más rico de Australia esta compañía tecnológica nacida directamente de la adquisición de experiencia a través de la Fórmula 1 va a tener ahora el objetivo de reducir la huella de carbono en los yacimientos mineros de Fortisque Metal siguiendo las directrices legales, en un amplio comunicado emitido por Forrest cataloga la adquisición como fundamental al momento de eliminar maquinaria pesada alimentada por combustible fósil y reemplazarla con tecnología de cero emisiones la idea de Fortisque Metal se reemplazar durante la siguiente década los camiones de transporte, maquinaria pesada y trenes de carga por homólogos eléctricos convirtiendo su compañía a la cuarta mayor productora de mineral de hierro en el principal productor con energía limpia y para ello la planta de baterías ideada por el ya fallecido Frank Williams va a tener un fundamental papel bueno, Fortisque y Williams Advanced Engineering ya trabajaron estrechamente durante todo el reciente 2021 en un prototipo de baterías eléctricas con la suficiente potencia para alimentar un camión de transporte minero luego de los avances cosechados esta empresa minera se convenció del potencial de la empresa de batería adquiriendo el 100% de esta misma y afirmando estar trabajando ya en un tren eléctrico a base de baterías bueno, esto fue lo que dijo el mismísimo Forrest durante décadas el negocio de carrera de Sir Frank Williams estuvo en la vanguardia de la innovación de la ingeniería y le agradezco su visión pionera a la hora de fundar Williams Advanced Engineering hace más de una década lamento profundamente su fallecimiento hace un año y le rindo homenaje siento un gran respeto por él, por su familia, por los negocios de Williams bueno, Forrest prometió que Williams Advanced Engineering se va a extender más allá de la descarbonización de sus yacimientos mineros trabajando en nuevas fórmulas de las que puedan beneficiar a múltiples compañías y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao confía en dos pero por la nivel